Tras presentarse fuertes aguaceros en el municipio de Chiriguaná y dejar centenares de damnificados, la Oficina de Gestión de Riesgo del Cesar y la Alcaldía realizan censo para beneficiar a los hogares más afectados por las inundaciones. Aún se encuentran los organismos de socorro haciendo un levantamiento y haciendo un diagnóstico para tener con exactitud el número de hogares que han sido afectados por estas inundaciones. No podemos aún dar un número exacto de las familias afectadas, pero debemos informarles que además de lamentar, pues son muchas las familias que hoy lo han perdido todo en el municipio de Chiriguaná. Y precisamente estamos en el municipio como gobierno departamental para articular algunas acciones con el señor alcalde para poder atender estas emergencias que se han presentado en Chiriguaná. La cantidad de barrios afectados, pues digamos que no hemos terminado el censo todavía, la afectación fue grande. Realmente fue en la gran mayoría, inmensa mayoría de los barrios del municipio de Chiriguaná. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido de manera personal, así que no lo manifiesto porque me están rindiendo un informe de la situación. Yo la he vivido, la viví desde temprano. Salía a ver qué era lo que estaba y qué tanto había afectado esta lluvia, que fue una lluvia muy fuerte, que se dio sobre el municipio de Chiriguaná. ¿Cuántos damnificados? Tampoco tenemos el número exacto. Exacto. Iniciamos en horas de la mañana en la cabecera municipal. He mandado a algunos funcionarios para que se trasladen hacia la zona rural para identificar qué tan fuerte fue los daños que pudo ocasionar allá. Gracias a Dios no tenemos ningún tipo de víctima, no hay una pérdida en la humanidad de nadie. Aquí lo que hay es una serie de inundaciones que fueron de manera momentánea en algunos largos, donde subieron los niveles del agua y ya empiezan a bajar. En algunas viviendas se nota que por niveles en que se encuentra ello hay estancamiento en algunos patios y en algunas viviendas. A eso lo hemos ido resolviendo poco a poco a través de bombas sumergibles y bombas de ACPM o gasolina para ir sacando esa agua que queda estancada porque no tiene por dónde salir producto de las lluvias que están aquí.